Te voy Te voy a dar un consejo Y tú me lo agradecerás Te voy a dar un consejo Y tú me lo agradecerás No me quieras matar corazón Que me haces daño Quédeme un poquitito Como yo a ti No ves que a lo mejor dulce bien Soy un sueño en tu vida Y que tal vez mañana Puedas arrepentirte Oye mi consejo corazón Y tú verás que un día Sonarán las campanas De la felicidad De la felicidad Y tú me lo agradecerás No me quieras así corazón Que me haces daño Que me haces daño Oye mi consejo corazón Y tú verás que un día Sonarán las campanas De la felicidad De la felicidad